Yo te necesito hoy en el ser Quiero recibir más de tu amor Yo te necesito hoy en el ser Quiero recibir más de tu poder Llegame Señor, satúrra de mi Dios Que hoy quiero más de ti Llegame Señor, satúrra de mi Dios Que hoy quiero más de ti Yo te necesito hoy en el ser Quiero recibir más de tu amor Yo te necesito hoy en el ser Quiero recibir más de tu poder Llegame Señor, satúrra de mi Dios Que hoy quiero más de ti Llegame Señor, satúrra de mi Dios Que hoy quiero más de ti Llegame Señor, satúrra de mi Dios Llegame Señor, satúrra de mi Dios Que hoy quiero más de ti Llegame Señor, satúrra de mi Dios Que hoy quiero más de ti Llegame Señor, satúrra de mi Dios Que hoy quiero más de ti Llegame Señor, satúrra de mi Dios Llegame Señor, satúrra de mi Dios Llegame Señor, satúrra de mi Dios